Tenemos todo un programa a desarrollar que se inicia desde temprano que implica pues las actividades centrales que se realizan a nivel nacional como la misa TDEU, la ceremonia de izamiento y se termina con el desfile cívico-militar que se va a realizar en esta oportunidad a razón de un consenso entre todas las autoridades y los organizadores y también un sondeo a la población en la Avenida La Cultura en vista que ofrece todas las características y nos permite la mejor vista para la población porque el desfile es para la población, para que la población disfrute de esta fiesta patriótica y pueda ver pues a sus familiares, a sus hijos y a todos aquellos que van a participar directamente en este importante desfile. ¿A qué altura será el desfile, el estrado? Bueno, el estrado oficial está frente a la puerta de la Universidad San Antonio Bar o sea, es un lugar en el cual tengo entendido que ya en alguna oportunidad se realizó y según informaciones, porque hemos estado recopilando informaciones, investigando hablando con gente que ya trabajó hace muchos años acá es el lugar idóneo al punto de vista de seguridad de la población al punto de vista vistosidad y lógicamente pues es una avenida importantísima dentro de la ciudad de Cusco ¡Seliberto! ¡Seliberto! ¡Gracias!